Música Dentro de estos periodos que estamos hablando en los macrociclos, ya en base a esto vamos adaptando nosotros nuestros mesociclos y microciclos. Este mesociclo, perdón, los mesociclos, que como ya hemos dicho se componen de dos meses, un mes a dos semanas incluso pueden durar. Yo destaco porque hay hoy en día diferentes fuentes de información en las que se suelen destacar nuevamente de tres a cuatro periodos, porque hay dos periodos que son muy similares. El primero es la base, pues creación de base física con volumen alto e intensidad baja. Esto, como podéis ver, esta parte se corresponde a la parte preparatoria del macrociclo. Vamos a dar más importancia a este periodo durante esa etapa preparatoria también del macrociclo. La segunda parte, segundo periodo de desarrollo. Vamos aumentando las capacidades poco a poco y el rendimiento físico. Seguimos igualmente subiendo el volumen y bajando la intensidad. Pre-competición, que aquí hay gente ya que junta la pre-competición con la competición. Eso ya es algo muy específico, por eso digo que se puede destacar entre tres a cuatro periodos en base al nivel que cada uno esté, si compite, si no compite. En la pre-competición, si hacemos esa distinción para hacerlo un poco más extenso, se hace un trabajo de capacidades específicas. Ya no hay capacidades básicas. Ya no trabajamos cosas sencillas, ya vamos a trabajos muy específicos. Pasamos, si alguien, por ejemplo, tiene que trabajar un powerlifting, pues si tiene que hacer una cargada, pues ya pasamos a hacer sentadillas básicas, flexiones por un lado y ejercicios muy aislados. Ya trabajamos ejercicios de capacidades específicas que van a utilizar en el periodo de competición. Ya dejamos ya la preparación básica. Y en competición, pues trabajo, pues que vamos a realizar las competiciones. Ahí ya es cuando nos centramos al 100% y estamos dando el máximo de nuestro rendimiento. Luego, dentro de esos mesociclos, vamos a trabajar con los conocidos microciclos que yo os he dicho, de dos sesiones hasta dos semanas, incluso pueden durar. En estos microciclos, aquí es donde vamos a centrar y vamos a identificar mucho luego los tipos de entrenamiento que son lineales, no lineales o ondulantes. Y aquí es donde vamos a trabajar con repeticiones, con cargas, con periodos de descanso, con días de entrenamiento. Aquí es donde vamos a hacer esto mucho, mucho más específico a nivel de número. Bueno, lo he identificado como el nivel de concreción máxima de cara a la orientación de las cargas, como ya he explicado. Tiene hasta seis periodos hemos identificado. Uno es ajuste, pues que un periodo coincide con los periodos iniciales en los otros componentes de la periodización, que siempre el primero es preparatorio con un nivel bajito de carga. El segundo periodo sería el de carga. Se busca ya un desarrollo del entrenamiento con cargas medias. Cargas bajas, cargas medias, vamos poquito a poco, progresivos, aumentando esa adaptación y esa carga, esa intensidad. El tercero sería un periodo de choque. Ahí vamos a intentar ya encontrar las conocidas, lo he puesto en mayúsculas, adaptaciones. Lo pongo aquí para que lo veáis. Esto es lo que nos gusta, las adaptaciones, las mejorías. Aquí vamos viendo ya respuestas físicas. Y vamos a trabajar con el volumen, normalmente ya volumen alto, intensidad alta. Aproximación, el cuarto. Cargas similares a la competición. Competición, que sea el quinto. Importante, los periodos de descanso, lo he destacado. Como estaba haciendo el esquema, ya lo he resaltado, pero lo he vuelto a poner precisamente por eso. El descanso. Por la noche descansar bien y si no se puede descansar bien, buscar la fórmula, pero hay que descansar bien. Y la recuperación, pues obviamente nivel de carga baja y siempre va a venir después de ese periodo de choque o de competición. Esto es dentro de la periodización, en cómo se compone una periodización. Cada uno no puede dar la clave. Ya esto sería decir, bueno, entonces, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Número de repeticiones? ¿Número de carga? Señores, individualidad. El principio de individualidad. Cada persona tiene un nivel físico, un estado físico, una genética. Entonces, yo no puedo llegar y decir ahora mismo lo que tenéis que hacer. ¿Cómo yo sí puedo llegar y decírselo a alguien? Que trabaje con esa persona individualmente, que haga sesiones de entrenamiento personal y a base de constantes valoraciones, evaluaciones diarias. Incluso muchas veces dentro de una misma sesión podemos llegar nosotros, no podemos llegar. Estamos constantemente valorando a la persona. O sea, influye mucho en el nivel de estado anímico también. Entonces, en fin, esto es muy complejo que yo en un vídeo, que al final y al cabo no deja de ser vídeo, en fin, básico, divulgativo, en el que estamos dando unas cuantas pautas que a todos, por lo menos en el canal, o inquietan, sobre todo en estos periodos, como programo, como entreno, como periodizo. Pero bueno, os explico cómo consiste, en qué consiste. En algún momento, si queréis, os puedo dar algún tipo de ejemplo de algún tipo de periodización. Pero esto ya tiene que cada uno que aplicárselo así, pero tras una valoración y una evaluación inicial. Bueno, una vez que hemos acabado lo que en sí, lo que compone de describir un poco la periodización, esta periodización que vamos a intentar conseguir, esta programación del entrenamiento, para que consigamos crear constantemente adaptaciones, no lleguemos a estancarnos, no nos metamos en esa falsa hipertrofia que pensamos que tenemos muchas veces. ¡Qué hipertrofio! Pero mañana me despierto y he perdido ese músculo y tal. Porque realmente lo que tenía es una hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, vamos a intentar con esto conseguir esa hipertrofia más sarcomérica. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, y es que aquí os voy a explicar los tipos de entrenamientos que haríamos dentro de esos componentes, dentro de esos ciclos del entrenamiento. Hay dos tipos de entrenamientos que vamos a identificar claramente. Uno es lineal y otro es, como ya os he dicho anteriormente, lo hemos mencionado cuantas veces, es no lineal o ondulante. ¿Cuál es lineal? En que comienza normalmente con un volumen alto, una intensidad baja, y va cambiando a volumen bajo, perdón, comienza con volumen alto, intensidad baja, correcto, y cambia a volumen bajo, intensidad alta. Este tipo de entrenamiento es lineal en el que progresivamente va a ir jugando, fíjate, la intensidad baja, intensidad alta, va a ir jugando linealmente y progresivamente en una línea más constante lo que son las cargas. Aquí vamos a ir modificando las cargas poco a poco, y van a empezar de cargas bajitas a cargas altas. Aquí, y esto constantemente irá alternando. Luego el no lineal, es una explicación general, en el que nos tendríamos que meter a hacer 20 vídeos sobre esto, y nos equivocaríamos, porque constantemente sigue habiendo investigación, se siguen haciendo diferentes clasificaciones, entonces, no lo tengáis como... En fin, os va a venir muy bien, todo a modo amateur, pero esto a nivel de competición muy específico, hay que pasar, bueno, sobre todo el que esté viendo esto que esté en competición, tiene a ser entrenador, y probablemente no tenga que preocuparse de esto, ya nos preocupamos los entrenadores por esto. La no lineal, que sería un alto volumen de entrenamiento, con cargas ligeras, moderadas, intensas y muy intensas. ¿Qué diferencia hay de la lineal? Pues la lineal, como su propio nombre indica, es una progresión en una línea constante, y la otra va haciendo constantemente ondulaciones, jugando mucho con la intensidad y con el volumen. Dentro, pero si os fijáis, dentro de una misma semana, a ver, he puesto aquí unos pequeños ejemplos para que distingáis y podáis entender algo más esto. Fijaros, dentro de un mesociclo, en la parte del entrenamiento lineal, dentro de un mesociclo, vamos a hacer un periodo normalmente, pues que, fijaros, va a durar, pues podemos hacer dos meses, un mes o dos semanas, normalmente, normalmente depende de qué tipo de, pero generalmente se solo hace unas dos semanas de hipertrofia, con series, pues como podéis estar viendo, de entre 3 a 5 series, repeticiones desde 8 hasta 20 repeticiones, la hipertrofia solamente se mueve en 10 repeticiones y hasta 20 repeticiones, podemos jugar con hipertrofia. Ah, está, podemos, cada persona un mundo, en fin, hay gente que depende del tipo de fibras que tengas, y de tipo 1, 2A, 2B, en fin, hay algo más complejo que todo eso, pero después de este, dentro de este pequeño mesociclo, lo que llamaríamos aquí un pequeño microciclo, hacemos un microciclo automáticamente de fuerza, potencia y el de picking, el de respuesta, el de rendimiento. Esto, como estáis viendo, las series, más o menos, van manteniéndose constantes de 3 a 5, 3 a 5, 3 a 5, pero aquí, el de rendimiento de 1 a 3 series solamente, las repeticiones, fijaros, el rango de hipertrofia, 8 a 20, fuerza a 2, 6, potencia a 2, 3 y el picking, 1RM a 3RM. La intensidad, vamos a trabajar con baja, alta, alta, muy alta, para que podáis ver un poco el ejemplo de lo que es una progresión lineal. Aquí vamos a trabajar, aquí no hay nada lineal, de baja, alta, alta, muy alta, algo lineal, aquí va a ser ondulante. Fijaros dentro de un mismo microciclo, como un lunes, trabajamos con una intensidad de 8 a 10 repeticiones, el miércoles de 3 a 5 y el viernes de 12 a 15, dentro del mismo microciclo. Fijaros la diferencia entre esto a esto. Las series, pues, de 3 a 4, 4 a 5, 3 a 4 y el descanso, fijaros, pues también varía. Pues estamos trabajando, depende de qué cualidad estamos trabajando, pero de 2 a 3 a 4, hasta un minuto de descanso, cuando trabajamos un poco más la parte de hipertrofia resistencia. Estos son los tipos de entrenamiento para que entendáis que existen y cómo podemos programar esos mesociclos y microciclos dentro de la parte del macrociclo, del objetivo global que al final tenemos una vez que identifiquemos esos objetivos de cara a programar la temporada o el semestre o el trimestre. ¿Qué vamos a conseguir con esto, precisamente? La parte de estancado, no consigo evolucionar, tengo que recurrir a, en fin, a magia extrema, a preguntarle al más allá, al más acá, del por qué no avanzo. Nos tenemos que sentar, tenemos que coger, si queréis con papel o boli, si queréis con el mejor ordenador del mundo, identificar nuestros objetivos, hacer una pequeña valoración. Todo esto ideal que os haga con un entrenador, pero si no tenéis acceso a un entrenador, esos objetivos, esa pequeña evaluación y valoración inicial de cada uno donde se encuentra, esos periodos preparatorios, luego la parte de más competición o de máximo rendimiento físico y esos periodos de transición y de descanso. En el momento en el que hacemos eso, veréis cómo no vamos a llegar tanto a aburrirnos, esas adaptaciones, vamos a estar constantemente empujando cada vez más el límite y no vamos a llegar a adaptaciones con la misma facilidad, por lo que constantemente nuestro cuerpo va a estar creando adaptaciones, adaptándose, adaptándose, lo que va a llegar un momento en el que, en fin, siempre hay algo de estancamiento, pero va a hacer lo máximo posible que no haya estancamiento. Y los tipos de entrenamiento, pues bueno, que aconsejamos. ¿Qué me aconsejan más curros si voy a hacer hipertrofia? ¿Qué me aconsejan más si voy a hacer, pues, resistencia? Porque, en fin, mi deporte es más enfocado a la resistencia. Calistenia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que aconsejo es lo siguiente. Tanto si es lineal como no lineal, que acojáis cualquiera de las dos. Y alguno dirá, ¿qué burra está diciendo este? No sé lo que dice. Sí, que cojáis cualquiera de las dos. En el caso de hipertrofia, quizá yo aconsejo un poco más la lineal. Gente que está comenzando, o gente ya que está con la lineal, está estancado, esta gente hipertrofia está estancado, pues ahí es el momento cuando llega y coge una no lineal. La no lineal es buenísimo, pero esta, precisamente, la no lineal, es con la que solemos trabajar los entrenadores personales. ¿Por qué? Y esa explicación es muy sencilla. Nosotros, dentro de un mismo entrenamiento, cogemos y, en el mismo entrenamiento, podemos incluso llegar y hacer, trabajar de una forma, con un rango de repeticiones, de hipertrofia, de glúteos, y luego coger y hacer una dominada al fallo muscular, ¿no? Con un número de repeticiones altas, en el caso de si la persona puede. Dentro de esa misma sesión, la hacemos no lineal y estamos constantemente. Una vez que nosotros conocemos a la persona, sabemos su respuesta, sabemos si hay estancamiento, sabemos cómo está hoy, su estado anímico, si hay alguna lesión. Dentro de la misma sesión, podemos llegar incluso a trabajar diferentes formas onduladas y cada grupo muscular, si tocan varios grupos musculares en un día, si esto suele trabajarse más en entrenamiento personal. Y lo hacemos más los entrenadores personales, que en el caso individual de una persona amateur que quiera probarlo de por sí. Pero bueno, os la explico, para que lo distingáis a esos dos tipos de entrenamiento, y cuando metes a no lineal, cuando empieza algo de estancamiento, veo que algo falla, tal, podéis coger y probarlo, os lo recomiendo tremendamente, y destacar dentro de esto los periodos de descanso. Aquí fijaros cómo he dejado casi días entre medias, de martes, jueves, para meter ahí una recuperación activa, ¿no? Esos descansos, pues, de repeticiones bajitas, de hacer un, en fin, salía a trotar un poco, un poquito de bicicletita, pero algo muy, muy sencillo, con una carga baja y un volumen bajo para recuperar entre las sesiones. Porque aquí, la verdad es que es bastante fuerte este tipo de entrenamiento. Entonces, ya está. Lo único que en sí, que me quedaba por explicaros, pero bueno, ya lo he explicado realmente cuando he entrado dentro de la hipertrofia, generalmente, para explicaros cómo hay esos dos tipos de hipertrofia, en la cual llamamos falsa hipertrofia, que es la sarcoplasmática, en la que realmente tenemos que intentar evitar y conseguir, tenemos que luchar esa sarcomérica, que no consiste en otra cosa que el aumento de fibras contrastiles. Esto es, pues, una unidad, esto es la, como si fuese, imaginaros, lo que pasa es que yo con los dibujos no soy muy bueno, ¿no? Pero esto que estáis viendo aquí, este círculo, sería un músculo, dentro de ese músculo está compuesto por pequeños fascículos o haz de fibras pequeñitos, lo haz de fibras dentro, tiene esos puntitos verdes, si podéis ver, que son las fibras y luego engloban miofibrillas. Ese aumento de sección muscular, ese aumento de sección de fibras contrastiles, estas fibras que tenemos aquí son las que tenemos que ir persiguiendo poco a poco, no el aumento de componentes no contrastiles, de agua, de mitocondria, de glucógeno. En fin, entonces, ya con eso creo que queda la cosa clara, cualquier duda ya sabéis, estamos ahí para resolverosla y para echar una mano, aclararos un poquito los conceptos y espero que esto sirva para daros un empujón, obligaros a los que ya no lo estáis haciendo, que sé que cada vez sois mucho una programación, puede ser más general, menos general, pero papel y boli, programa, anotad, veréis cómo así no llegáis, cuando cogéis un entrenamiento de un tipo lineal, metedle uno no lineal de vez en cuando por probar y veréis cómo vuestro cuerpo va saliendo agujetas y vais teniendo adaptaciones y salís de ese, además psicológicamente de ese estancamiento, que si no aburre mucho también el entrenamiento y eso. Así que con esto espero que os haya ayudado, no es algo más que divulgativo, general, es para aclarar un poco los conceptos y así que cada uno, si puede con su entrenador personal y si no, si, en fin, estudiando sobre la materia, que pueda cada vez entrar cada vez más en este tipo de especificidad y de entrenamiento complejo y avanzado y veréis cómo los resultados son increíbles y los límites los pondrá solamente el tiempo. Un saludo a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!